Viernes 29 de julio de 2022 revisamos las cotizaciones de las monedas sudamericanas del euro y del bitcoin respecto al dólar. Bueno, el euro esta semana definitivamente se queda en 0.98 euros o un dólar, así es que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la siguiente semana, ¿no? Porque recuerden que hace dos semanas estábamos con la paridad 1.1, la anterior semana ya ha bajado nuevamente a 0.98 y ahora, y esta semana hemos tenido una subida nada más de 0.99. Hace un mes estaba en 0.96 euros un dólar, así es que bueno, vamos a ver qué pasa esta semana que viene. En cuanto al bitcoin, pues está el día de hoy en 23.517.70 dólares, siendo que el día de ayer alcanzó la máxima cotización en los últimos 30 días, ¿no? Esto es 23.851.70 dólares un bitcoin. Respecto a hace un mes que estaba en 20.093.50, parece que hay una subida que vamos a ver si se confirma desde la siguiente semana, ¿no? Porque desde el 17 de julio que tendríamos ya una subida más que, si se fijan, que hace dos semanas antes. Vayamos con el peso argentino, 131.27 pesos argentinos equivale a un dólar el día de hoy, en un día en el que ayer, pues, se nombró, recuerden, a Massa como un... como hay... o sea, hay rumores que Massa sería el nuevo ministro de Economía o el nuevo superministro de la nación argentina, ¿no? Y Bequitas creo que es la nueva ministra de Economía de Argentina, que no va a estar de un mes y ya estaría poniendo su cargo a disposición. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema, pero la verdad es que las decisiones políticas en Argentina hacen, pues, que el peso se continúe devaluando, ¿no? Oficialmente 131.29 pesos argentinos equivale a un dólar. Hace un mes estaba en 125.04 pesos argentinos equivale a un dólar, así es que... Ah, y el dólar blue, que es la cotización paralela o en el mercado negro del dólar, pues, está por más de los 300, 330 pesos argentinos un dólar, ¿no? Así es que es la situación un poco de Argentina, que es caótica en estos momentos. El real brasileño ya continúa recuperando. 5.20 reales equivale a un dólar el día de hoy. Hace un mes estaba en 5.18, así es que podríamos decir que hay una apreciación respecto a su mes, pero vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Igual el peso colombiano está ahora en 4.367.87 pesos colombianos equivale a un dólar. Hace un mes estaba en 4.109.27 pesos colombianos equivale a un dólar, así es que también vemos una pequeña apreciación de la cotización del peso colombiano respecto al dólar. En cuanto al peso chilero, 910.3, pesos chilenos equivale a un dólar. Y hace un mes 926.80 pesos chilenos equivale a un dólar. Así es que tenemos una apreciación también dólar respecto al euro. Vayamos con el guaraní paraguayo. 6.905.90 guaraníes equivale a un dólar. Y hace un mes 6.853.78 guaraníes equivale a un dólar. Igual luego de unas semanas en el que está estable, parece que esta semana habría empezado a subir, pero realmente ya la siguiente será el viernes como que... El sol peruano 3.93 soles peruanos equivale a un dólar el día de hoy. El día de hoy está 3.92, es una subida de 0.1. Respecto a hace un mes que estaba en 3.79, pues también es una depreciación, ¿no? Vayamos con el peso paraguayo. 41.59 pesos uruguayos equivale a un dólar. Y respecto a hace un mes, 39.47 pesos paraguayos equivale a un dólar, ¿no? No pesos uruguayos. Así que veríamos una depreciación del peso uruguayo, pero una estabilización en la última semana, ¿no? Y una tendencia un poquito a la baja. En Bolívar venezolano, bueno, por alguna razón el día de hoy bajó a 5.39 y ahora está en 5.47. Recuerden que esta es la cotización oficial. Hay cosas también que pasan en Venezuela. Y en la región, tanto Ecuador, Panamá y El Salvador son economías dolarizadas. Es decir, el dólar es la moneda corriente. En Bolivia el dólar tiene tipo de cambio fijo desde el 2011. Para la venta 6.96 bolivianos un dólar y para la compra 6.86 bolivianos un dólar. Así que bueno, así está la cotización o el tipo de cambio de las monedas sudamericanas, Bitcoin y el oro despertó al dólar hoy viernes 29 de julio.